Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña se han mostrado pletóricos al compartir la noticia de que van a ser padres de su cuarto hijo. Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña están de enhorabuena. Van a ser papás de su cuarto hijo. La pareja ha dado la buena nueva a través de sus redes sociales, donde se han mostrado pletóricos y entusiasmados con esta nueva etapa de sus vidas. Desde que él participó en la edición de Supervivientes 2020, la cual ganó, su popularidad creció como la espuma. Y la de ella no fue menos. Alicia se convirtió en la mejor defensora de su marido y se ganó a los espectadores con su actitud. Un cariño que siguen recibiendo porque desde que han anunciado que serán padres de nuevo, no dejan de recibir felicitaciones y mensajes de cariño. Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña siempre han dejado claro que están de lo más enamorados y que tienen muchos proyectos en común. Y ya en alguna ocasión habían expresado sus ganas de convertirse en padres de nuevo. Así que, sueño cumplido. La pareja tiene dos niños y una niña de los que siempre se han mostrado muy orgullosos. Cuando él viajó a E-Supervivientes 2020, no dejaba de hablar de ellos y desde España los pequeños les mostraban su máximo apoyo. Así que con la noticia de su cuarto hijo ven completada su felicidad. Lo que por ahora no han contado en sus redes sociales es si se trata de un niño o de una niña. Pero sea lo que sea seguro, que están igual de felices con la llegada del nuevo miembro de la familia. Jorge Pérez ha recibido comentarios de muchos amigos en sus redes sociales. Algunos como Albert Barranco, compañero de E-Supervivientes 2020, o Vicky Larraz le han felicitado. Desde que participó en el concurso de supervivencia hace ya casi dos años ha hecho muchos amigos en televisión, que no han dudado en darle la enhorabuena por el hijo que está por llegar. Gracias. 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 Gracias.